Bienvenido, Juan Diego, a este espacio sobre el voto joven. La verdad que es un gusto tenerte aquí, online. Yo quería saber ahora mismo, tú eres candidato independiente para ser diputado. Correcto, yo soy candidato por la libre populación a diputado por San Miguelito. Por San Miguelito, que es un distrito que es muy grande en Panamá. Es el segundo distrito más grande en cuanto a los municipios y es el circuito electoral, que es la circunscripción que escoja a los diputados más grandes del país. ¿Y en qué momento se te ocurrió a tus 20, tienes 23, ¿no? 22. Bueno, imagínate, a tus 22 años, escoger semejante reto. Bueno, yo en la escuela, en el 2012, cuando estaba en quinto año apenas, yo fui electo diputado juvenil, que es un programa de la Asamblea, con el MEDUCA, que es el Ministerio de Educación, y el Tribunal Electoral, como para justamente que los jóvenes entendamos un poco más qué hace la Asamblea, para qué existe, cómo trabaja, y se escogen como una simulación de diputados alrededor de llancho de todo el Panamá, en todos los circuitos, en todas las áreas, y nos llevan a la Asamblea como a representar lo que los diputados harían por una y dos semanas. Luego de ese espacio, fue cuando yo por primera vez supe algo de política. Mi familia nunca estaba involucrada en política. Mi familia muy poco se conectaba al tema de política, pero allí yo empecé a aprender qué era la Asamblea, cómo trabajaba, cómo funcionaba, y qué estaba haciendo en la realidad, era lo que menos sabía. Quiénes eran los diputados en ese momento, qué estaban haciendo, qué estaba pasando. Y en ese momento la Asamblea vivió un momento súper interesante, súper diferente, porque muchos de los diputados, la mayoría de los partidos grandes, habían sido comprados y se habían cambiado al partido en ese momento del gobierno. Y eso tenía un ambiente distinto en la Asamblea. Había muchas pugnas por diferentes proyectos de ley, complicados, interesantes, y eso me llevó a conectarme aún más con lo que era la Asamblea en ese momento. Y yo sentí que había tantos problemas que desde ese momento, hace ya casi 10 años, yo decidí no solamente ser parte del problema, sino de la solución. Y empezar a enrumbar mi vida en la universidad y profesional hacia ese camino, hacia la política. Claro, porque tú, no sé si antes o durante, más o menos, presentaste un proyecto de ley como ciudadano para prevenir la imprescindibilidad de los delitos en general de corrupción. Y esa experiencia, porque al final el proyecto de ley fue bastante polémico, bastante polémico, y los diputados de verdad que parecía como que no lo querían. No, no, como que... No, sí, definitivo. Nosotros luego, como te digo, luego de que yo inicie el camino como hacia la política, en ese momento, en quinto año de la escuela, llego a la universidad y con la universidad hicimos muchos paneles, hicimos muchos espacios de conversación con diferentes expertos, exministros, ministros, diputados, magistrados, expertos en política y en justicia. Y para encontrar cuál era como el problema central que estábamos teniendo, encontramos que en muchos casos, los casos no llevan a capítulos por esto que tú mencionas de la prescripción, que en Panamá, en muchos delitos de corrupción, es muy corta. Lo que hacía es que los casos se tumbaran, no se investigaran, el panameño no supiera quién le robó o quién no le robó. Al final no sabíamos nada, no sabíamos nada todavía en muchos casos. Entonces yo, con muchos compañeros de las diferentes universidades y con otras organizaciones, presentamos un proyecto de ley a la Asamblea, mediante lo que en Panamá se llama una iniciativa ciudadana para buscar que los delitos de corrupción y otros contra la administración pública no prescribieran. Claro, y en ese proceso, me imagino que te chocaste por primera vez de verdad con lo que es el funcionamiento burocrático y político de la Asamblea. Así mismo es. Ese choque, en vez de provocar en ti un rechazo, como muchos jóvenes dicen, no, ya no quiero la política porque me da asco, porque los políticos de siempre, tú dijiste, no, yo voy a hacer otra cosa. Pero a partir de ahí, la verdad es que no es el primer joven, no es la primera persona joven que no solo aspira, sino que logra llegar ahí. Entonces, primero, quiero que me cuentes un poquito cómo va tu proceso de firmas. Porque entiendo que como no perteneces a un partido, tienes que pasar por ciertos procesos para poder aspirar en el 2019. Correcto. Bueno, solo para rescatar un poco lo que tú mencionas, que es muy cierto, y es el tema de que cuando yo me enfrento a la realidad de cómo de verdad la Asamblea se manejaba, ya no desde la televisión, ya no comentando, ya no desde el diputado vino a la universidad, sino cuando yo fui a la cancha de ellos, y no ellos a mi cancha, y yo a ver cómo se manejaban, cómo ellos pensaban, cómo actuaban, cómo poder lograr con ellos acuerdos que, lastimosamente, no están basados en lo que es correcto o en lo conveniente para el país, sino en otros intereses políticos y en pugnas en las que nosotros, como ciudadanos y como jóvenes, nos vimos involucrados. Había un proceso muy álgido en cuanto a la aprobación de magistrados en la Asamblea. O sea, hay muchas cosas en medio, y nosotros más que el debate, que es lo que esperábamos, lo que yo esperaba, el debate de un proyecto de ley contra la corrupción, fuimos visto como una herramienta política para uno u otra fuerza, pero al final logramos el cometido, y es que personas como tú, personas en todo el país, supieran lo que era la prescripción, supieran cómo se caen los casos, y supieran que había jóvenes y personas de todas las edades apoyando algo distinto y creyendo en que la buena política sí funciona. En cuanto a las firmas, como tú bien mencionas, como yo no pertenezco a ningún partido político, me toca buscar firmas. Claro. Firmas de personas que votan en San Miguelito, que es mi inscripción, y que quieran no votar por mí, porque la firma no es un voto por mí adelantado, ni una inscripción a un partido porque no tengo un partido. Las firmas que uno busca, con todo el equipo de personas que nos apoya aquí en San Miguelito, son firmas de personas que dicen, yo quiero escuchar algo distinto, yo quiero que el pelado este llegue a la papeleta, yo quiero que él participe, yo quiero que él compite, yo quiero que él me traiga propuestas para entonces cada ciudadano compararme a mí y a mis propuestas con las de los partidos tradicionales que ya por muchos años han competido y han perdido y han ganado elecciones en esta área. Claro, y esto como San Miguelito es un distrito tan grande y que suele tener un peso muy grande en todo lo que es la política del país. Así es. Estaba viendo una entrevista tuya, creo que de Ecotev, si no me equivoco, donde decías que habías recibido hasta intimidaciones. Sí, lo que pasa es que San Miguelito, como tú mencionas, no solamente es uno de los más grandes del país, sino que tiene muchos conos de violencia, hay mucha desintegración familiar y es un distrito muy especial que ha sido olvidado por muchos gobiernos y por sus autoridades electas en todas las áreas y no han trabajado lo verdaderamente importante, que es la educación, para que salgamos adelante. Eso que causa que muchos de los líderes políticos, no solamente en la Asamblea, sino en todas las áreas, sean personas con pasados delincuenciales importantes o con inclusive sospecha y posible presencia como parte de organizaciones delincuenciales y criminales en el distrito y en el país. Y yo creo que eso nos ha llevado, como hemos venido a competir contra ellos, nos ha llevado a algunas clases de amenazas, de mensajes subliminales, de sentimientos extraños, para tratar de debilitar lo que estamos haciendo porque la ciudadanía respeta y quiere lo que estamos haciendo. Claro, y yo también te quería preguntar, ahora mismo hay una diputada joven en la Asamblea que se llama Kathleen Levy. Correcto. Ella, la verdad es que para algunos jóvenes, de lo que he podido ver en las redes sociales, en los comentarios, que la verdad es que hay veces que no quiero ni examinar, pero bueno, toca, toca, es parte del sondeo de la población. Algunos dicen, esa joven me representa porque no se queda sentada en el sillón quejándose en su computadora, sino que va y actúa. Otros dicen, no me representa del todo porque no estoy de acuerdo con su comportamiento porque ella siempre argumenta que ella es joven y entonces tiene derecho a bailar, a vestirse de tal manera, a ir a tales eventos y hay otros que dicen, no, tú eres diputada. Entonces, ¿cómo tú has manejado ese tema? Porque la verdad es que obviamente la óptica influye, pero tú eres una persona tú y eres joven. Entonces, claro, tienes que marcar una cierta diferencia, pero tampoco, porque estás primero para el mismo cargo. Entonces, ¿cómo tú has manejado ese proceso electoral de la parte de la campaña? Yo creo que es importante destacar lo que tú acabas de decir y es que al final, yo antes de ser político, antes de ser diputado, si llego a la asamblea el próximo año, yo soy un ciudadano y como ciudadano soy un joven. Yo tengo 22 años, soy recién graduado de abogado, tengo el título de IA y la idoneidad, estoy estudiando criminología y tengo un futuro por delante, no tengo familia, no tengo una esposa, no tengo hijos, salgo, como muchos jóvenes salen. Entonces, el tema es, uno, reconocer quién es uno y para qué está haciéndolo. Pero lo más importante y lo que yo creo que la ciudadanía, aquella que cuestiona y que adversa no solamente a Kathleen, sino a muchos otros diputados jóvenes y diputados en general, es el parte de hacer el trabajo. Y en ese sentido, yo no tengo duda que aún siendo yo joven, aún yo yendo a fiestas o yendo a eventos sociales o no sé ni qué decirte, haciendo las cosas que los jóvenes hacen usualmente, que son varias y muchas, también voy a cumplir con mi trabajo. Y eso es lo más importante. Y yo creo que cuando una persona en un cargo público, un político, elegido por el voto popular, empieza a trabajar para lo que la gente espera y confía en esa persona, ya no te pueden criticar porque tú vas a estar blindado con tu trabajo y la gente lo que quiere de ti no es que tú seas perfecto, porque nadie lo es. Yo no pretendo ser perfecto ni ahora ni nunca. Yo pretendo aceptar un reto, aceptar un mandato, aceptar una orden de una gran parte de mi distrito que me va a pedir de hacer leyes buenas por el país. Y yo estoy seguro que yo puedo cumplir con ese trabajo. Y cuando yo lo cumpla, las críticas va a haber por las decisiones duras que va a tomar, pero tal vez no por la manera en la que se haga. Yo sí creo, sea como sea, y es importante decirlo, que la asamblea y el cargo de diputado no es un relajo tampoco. Y no por ser joven yo puedo desprestigiar o jugar o reírme o hacer cosas que son, que van en contra de la majestad del cargo, por así decirlo, y del respeto que yo debo tener no solamente con las personas que confiaron en mí, sino también con mis alrededores y con las personas que uno comparte, embajadores, ministros, el propio presidente o presidenta. Entonces es ser joven pero mantener el respeto al cargo y a la posición que uno tiene y a la confianza ciudadana que también le dan a uno y a saber lo que estoy haciendo y por qué. Pero como te digo, yo creo que no es lo que yo haga fuera de horario de trabajo por así decirte, con que en política es todo el tiempo, todos los días, es saber que si yo cumplo con mi trabajo no debe haber mayores dudas sobre lo que yo pueda o no pueda hacer en mi vida privada. Claro, es que hoy en día, por ejemplo, ese tema de vida privada y no vida privada parece que no existe. Exacto. Porque hoy tú posteas una foto en una fiesta y la siguiente es en la escuela y la gente es lo mismo, lo une, ahí se fue engomado, te dicen. Pero bueno, al final es lo que hay y es con lo que hay que vivir, pero bueno. Hablando de esos temas, justo uno de los aspirantes a presidente por el Partido Panamerista, el señor Echelecu, ahora dice que él apoya lo que es la familia tradicional. después salió a hacer comentarios de la JMJ y son temas que hay candidatos que han querido evitar por no posicionarse, esos típicos temas candentes del matembolismo sexual, el aborto, la educación sexual y todo eso. Tú esos temas, no quiero que me opines sobre cada tema porque tampoco es la... Pero tú, en tus propuestas, ¿vas a hablar sobre esos temas o te vas a abstener de esos temas y después los vas a desarrollar en la asamblea? No, yo creo que es importante entender cada cosa con cada tema. En primer lugar, la JMJ, por ponerte un ejemplo, no es un tema ni siquiera de Estado. Un presidente o nadie tiene que ver con que eso se vaya o no se vaya a dar porque en efecto ya se va a dar el otro año y tiene que hacerse y tiene que hacerse bien. Entonces el tema no es que si yo soy de un partido u otro o si quiero ganar o perder una elección, de eso va a depender el éxito porque no puede ser así. Yo creo que todos tenemos que trabajar en conjunto para que el evento que va a representar a Panamá quede bien y en cuanto a los otros temas delicados se habla mucho de la legalización de algunas drogas, del tema de los abortos, de los matrimonios igualitarios. Yo creo que hay que separar. Hay que separar los temas que le van a tocar a mi cargo, por ejemplo, y los que no. Y por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, ahora mismo en Panamá hay un debate pero que está en la Corte Suprema de Justicia y que es esta instancia la que va a decidir si el tema va a ser declarado constitucional o sea permitido o inconstitucional. Por ende, mi opinión, más allá de no ser importante ni vinculante, podría entorpecer el sistema y el funcionamiento porque la Constitución es clara. Dice que un órgano no puede meterse con otro órgano. Mi opinión no puede venir a decirle a un magistrado cómo tienen que votar o cómo no tienen que votar porque al final la decisión va a ser de ellos, no de los que son diputados ahora ni los que podremos ser en el futuro. Entonces, hay que separar cada tema delicado y saber cuál de verdad te va a tocar y cuál no porque si no estás hablando de cosas que son falsas para buscar votos de manera demagógica o populista y la verdad es que eso no es mi estilo. Claro, por eso, pero tú, o sea, yo entiendo que por lo menos el de matrimonio homosexual no te compete, pero no te sientes presionado a tomar una posición para tu electorado. La verdad es que hay mucha gente que te pregunta y tú le respondes la opinión y hay gente que te dice de un lado y de otro lado o que te dicen justamente ese no es tu problema no te metas o gente que te dice queremos saber simplemente cómo piensas es que hay un poco de todo entonces al final va a depender de cada electorado yo creo que lo importante hoy en día es entender cuáles son los principales problemas del país el principal problema del país es la corrupción es la desigualdad es la falta de educación y la falta de salud cuando uno empieza a trabajar en esa línea como puestas en esa dirección uno va construyendo hacia arriba y de allí viendo qué es lo que llega y qué es lo que la gente quiere al final no vamos a estar de acuerdo con el electorado en todos los temas porque nadie es igual a nadie y yo tengo que representar a un circuito como tú bien has dicho que es grandísimo entonces las personas que van a votar por mí no es porque yo soy exactamente igual a ellos o porque piensan igual que yo en todos los temas tenemos una propuesta distinta y diferente sin embargo claro que de vez en cuando algún tema de estos que tú dices candentes salen a la palestra y nos piden la opinión y uno trata de ser responsables y tratar justamente de como diputado no solamente poder tener la oportunidad de votar sino de entender que nosotros somos los dueños por así decirlo o los actores principales del debate público y como tales tenemos que escuchar a todas las partes y tomar la decisión real en cuanto a lo que es necesario en equivo en equivo claro y ahora un tema que te compete un poco más que estoy segura que sí es que el año pasado entre junio julio y agosto se dieron las reformas del código electoral y eso cambió la forma de competir en las campañas puso tiempos de campañas fijos para cada partido para cada candidato para cada tipo de elección y puso topes en la financiación de las campañas entre otras cosas súper importantes yo quisiera saber si tú como candidato y más independiente que no tienes una base una estructura que te impulse ¿has sentido que los candidatos han respetado los diferentes partidos no te pido nombres pero en general ¿has sentido que los candidatos han respetado esas reglas que han sido o sea ¿tú has visto un cambio? ¿has visto más orden en el proceso electoral o sientes que fue una reforma para decir que se hizo un cambio? yo creo que un poco de todo y hay que primero salir de la idea de que la reforma que se dio en este periodo hace unos tres años si no me equivoco en el 2016 hace dos años es importante porque en el gobierno anterior no se dieron reformas con la ciudadanía y eso fue una pérdida importante que hicimos por lo que el avance que hubo aunque no fue como yo lo hubiese querido y como mucha gente lo hubiese querido que era mucha más transparencia mucha más rendición de cuentas mucha más participación ciudadana hay un avance importante en diferentes áreas como algunas que tú mencionaste como el tema de los topos de campaña la transparencia de quienes te han donado y quienes no entre otras cosas también es normal porque es biológico es lógico y es humano que cuando hay nuevas reglas del juego va a haber desorden porque yo las entiendo o tú no las entiendes la asamblea no las entiende entonces sí ha costado en algunos temas como ponernos de acuerdo como país y al tribunal electoral que es quien rige las elecciones también como terminar de dislucidar qué es lo que va a hacer de qué manera sin embargo también hay cosas que se ha notado importante el orden por ejemplo ya no ves tantas cuñas en televisión cuando estás tratando de ver un canal X o Y a cualquier hora en las calles antes estaba permitido poner apiches y poner papeles y poner de todas cosas en todos los postes en todos los parques en todos los árboles en todas las carreteras en todos lados en cualquier lugar que tú pensaras hoy en día tú no ves eso y creo que eso nos ayuda mucho para el tema de contaminación visual creo que hay mucho más orden en ese sentido sin embargo como también todavía hay un desconocimiento generalizado tanto del participante como yo candidato independiente o de partido político a cualquier cargo como del electorado todavía no entendemos qué está permitido y qué no y se dan muchas denuncias tal vez que no no son válidas porque no están en contra de la ley y también se dan cosas que se deben denunciar que no se están denunciando por también determinadas razones por desconocimiento o del funcionario o del elector o del candidato o de todo entonces hay un poco de todo pero yo sí creo que rescatando lo que tú bien mencionaste el tema de que ahora mismo haya topes de campaña es importante el tema de que haya más transparencia es súper importante mientras que si hay cosas que nos afectan por ejemplo el tema de la veda electoral que es que la campaña tiene un determinado tiempo para cada candidato depende del periodo en el que esté a mí como independiente como por libre postulación me limita a no poder hacer campaña hasta la elección general mientras que los partidos políticos durante sus primarias que son 45 días sí pueden hacer campaña y si hay en algunos sentidos alguna ventaja para esos candidatos que más encima ya tienen el partido que es una ventaja también pero son las reglas del juego y hay que jugar y justamente modificar el código electoral para que sea equitativo de verdad y para que sea justo y que gane el que tenga mejores propuestas no el que tenga más plata más tiempo más apoyo de una u otra manera sino el que tenga mejores propuestas e ideas en el que pueda ganar es parte ya no de lo que tenemos ahorita sino de lo que quisiéramos trabajar al llegar a la asamblea desde el 2019 ok y entonces tú ahora ¿cuáles son los próximos pasos? ¿qué te queda de aquí al 2019 para terminar organizar tu candidatura? bueno en primer lugar yo tengo hasta el 5 de enero ya casi que un poquito más de dos meses para terminar de buscar firmas firmas de personas como te digo que no se comprometen conmigo solo me dan la oportunidad de votar para llegar a un mínimo determinado que la ley me exige que gracias a Dios ya hemos rebasado y ya tenemos más arriba del mínimo sin embargo hay que seguir compitiendo porque todos estamos buscando firmas todavía y tenemos que quedar de primeros que es la meta para luego entre enero y febrero los meses de vida electoral preparar toda la logística de la campaña armar esa estructura que tú bien mencionaste tener comités en cada corregimiento en cada barrio en cada sector saber con quién contamos no solamente políticamente hablando sino cada barrio qué intereses tiene qué problemas tiene yo tengo las propuestas básicamente listas y redactadas pero no solamente quiero tener mis ideas en la asamblea sino las de todo el mundo que me quiera apoyar por eso también queremos hacer mesas de trabajo para cada tema o para cada pilar de educación salud seguridad ambiente entre muchos otros temas urbanismo para poder reunirnos con la ciudadanía y que el que le guste cada tema que se siente y diga tu idea me gusta pero le metería esto o mejor hagamos esto diferente para poder escuchar más cosas porque yo no pretendo saberlo todo y por último ya entre marzo y abril los 60 días de campaña buscar el voto hablar con la gente explicarles que es mejor tener a gente distinta a gente nueva a gente preparada a gente que piense y haga cosas diferentes gente que debe estar comprometida con la lucha que yo creo que es la más grande ahora mismo en Panamá que es la lucha contra la corrupción que es la lucha contra la desigualdad porque la plata que se está robando es la que no va al bolsillo y a la comida y a la seguridad y a la salud de todos los panameños así que ese es el mensaje eso que queremos llevar y bueno ojalá me puedas entrevistar después del 5 de mayo diciéndote que he ganado la elección ojalá ojalá tengamos una próxima entrevista para que me cuentes eso chau chau chau